Mateo Durán del Club Kitachiyu se encuentra con nosotros en Fútbol Conecto. Mateo, ¿cómo viste el partido? Nos enfrentamos contra un rival difícil, pero pudimos ganar, aunque fue un buen partido. ¿Salió adelante? Sí, salió. ¿Tuviste una participación destacada también? ¿Pudiste meter goles? ¿A quiénes se lo dedicaste? A mi tío Diego, que hoy es su cumpleaños, y a toda mi familia. Muy bien, y hablando de la familia, ya se acerca también el Día del Papá. ¿Qué le decís a todos los papás de Bolivia? A todos los papás de Bolivia le digo que fueron buenos padres. Que sean buenos papás, que pasen un bonito día también. Sí, también así. Mando un saludo a todos los papás de Bolivia. Saludos a todos los papás de Bolivia. Muy bien, Mateo, en nombre de Fútbol Conecto agradecemos por la entrevista y también te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, nada.